Vámonos a dar ese diviento mi hermano Porque llorando se fue Aquella Aquella que me quitó su maldito amor Dale morillo, que llore Que llore, que llore, que llore, que llore Y lo vamos a cansar todo Lo vamos a cansar todo mi rey Suéltala Producciones Máscues Rumbo al 2024 Y lo vamos a cansar toda la banda Y dice Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue La que un día Mira que bonito papá Dice Llorando se fue Llorando se fue La que un día me entregó su amor Y la famosa Shell Para su galletita La gente de San Martín de Exmenudan Para el pollo manjadero Hidalgo con coca chiconito Y los chamacos de la plazona Suéltala papá Dedí que ser para el potro Desconocido australo Para mi canal de Clachica Dale concha de viento Llegó mi carnal el enanito Sonidero de corazas San Antonio Cacalo de Vé Dale mi rey Dedí que sirve para Eddie 46 Santos Puebla para Patas Boquiqui Toda la banda de la roba Para la tía Fanny Y sus hijos Naya Armando Jr Que un día Sube la papá Ahí viene Escuche el piano Mira que bonito Anaís en Puarteja Y Campanita Marquez Llorando se fue Aquella que me entregó su amor Ahí se para coca para chiconito Toda la banda dejo a verla Sale mi rey La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Nadie en Luzán Dedí que sirve a la pebona Hoy nos está acompañando Ahí está para mi canal El Toño Para Oscar Para el famoso baby San Diego Tlaxcala Producciones Borgi Atlanta Ioria Dale mi rey Toda la gente del cartel De los favoritos Para mi canal El Demon Y la princesa Maggi Para el pequeño Nia La que un día Me entregó su amor Para Greca Vamos justin patho Tenemos que ir Llorando y powerful Llorando se fue Y el 20 Ahí está el sonidero latino Las frases sonida La que un día Te quedo Llorando se fue Cuando me entregó Allí está el sonidero latino Y el69 Acabощ Vamos a sintonizarme la sangre nueva La recuerdo hoy Se llama Llorando se fue Y la doble S Dale venío A esto para mi chinita Junior Y el osito Todas las pandillas de la cuenda Alguien vagón A esto para el sexy money Para el tío Pepe Todo lo manda la maldita Libertad Para Ingrid Para Carlita Almosca Todas las pandillas de Libertad Suéltala Dedíquenselo para Erick y Marco Para Melanie Para Yuli y todas las bandas de Clavijet Miren ese pianito Ahí está el piano Fleximanía La mano arriba La mano arriba Que llores Que llores Que llores Que llores Que llores Mis negritos Y en su plaquita la chula A sacarla A echo para el gato La hermosa Billy Para Bania Dale sentimiento a mi rey Dale mi rey Dale al Sony al Carraco Voy con los juniors Para mis negritos y su plaquita la chula A echo para el gato la hermosa baby Para el payasito pirulín Para el payasito pirulín Dedíquenselo a la femora A ver el payasito pirulín Yoli TV Para el payasito pirulín Para el payasito pirulín Oye caro Calixto Saludame Gerardito a Medaño Porque llorando se fue A echo para Para penas y todos los chocos traviesos Voy con los juniors si señor Dale mi rey Ahora Mira que bonito Oye que a toda madre Levanten la mano Quien les esta pasando bonito